bienvenidos a un vídeo legendario en donde subiremos el subiremos a Sharon Rogers a tier 3 estaba ahí recién amargado porque no han derrotado en conquista ahí me están esperando me falta solamente 50 componentes titán vamos a ir al jefe mundial definitivo no va a ser un vídeo más que nada reaccionando a este super tier 3 tengo con todo todavía cuatro entradas y después bueno voy a ir por magneto porque el pulpi en muchos materiales vamos a hacer rap y hay mis preguntas en los grabarás sí obvio estoy grabando saluda hay dios tengo una sola mano ahí está John de líder porque vamos pasando el liderazgo entre todos bueno ahí está boleto bueno vamos a seguir vamos a hacer unos team rápidos para poder derrotar si no saltan poco personajes porque después bueno si conseguimos 50 componentes sin derrotarlo sin derrotar rápido sería si derrotar así cuatro veces que me faltan directamente lo subo y después me pongo farmear de fragmento de detonación en el fragmento libro de detonación en enano negro black dwarf black obsidian así que que cuentan del otro lado un saludo para todos los que están ahí tengo un saludo anotado al final del vídeo va a estar el saludo no se vaya al final del vídeo los que han pedido saludo muchísimas gracias por el apoyo que han tenido los vídeos he estado subiendo muchos vídeos muchos vídeos son rebos antes así que gracias por el apoyo por estar del otro lado que dios los re bendiga vamos a empezar solamente 50 componentes me falta recién llevo de trabajar trabajo de mañana trabajo de tarde bueno pues ya finalizamos ya ese trabajo saludos a todos ahí están saludando a todos saludos por toda la alianza estamos dándole duro en la conquista pero no nos tocan alianzas que estamos estamos en el top 400 pero es difícil la verdad que es muy difícil así que estamos dándole igual estamos tratando siempre de lograr el segundo puesto ahí logramos 50 componentes y acaban de llegar mi familia estaban de canguros solamente falta 50 ahora falta 38 creo vamos a subir la fase a ver si me da un poquito más vamos a ir a otro para que ven ahí vamos a mostrar esto porque esto va a ser el próximo vídeo medianoche próxima completa la fase vamos a desbloquear ahora en vivo porque si no después no hago más desbloqueo vamos a desbloquear la fase 30 vamos a desbloquear la fase 30 y esto ahora podemos obtener estos materiales bueno hay más probabilidad de obtener estos materiales vamos a ver algo animado vamos a seguir la fase 20 vamos a usar a Tor vamos a potenciarlo a full con él y vamos a poner también algún que evite el daño listo si vamos así vamos a poner ataque de energía me están esperando para hacer el molde así que tengo que conseguir esos componentes de titán que ya me falta 38 tengo todavía tres entradas que obviamente si los consigo con cuatro entradas tranquilamente pero espero conseguirlo con menos entradas y puedo hacer Black Obsidian con Sharon Rogers lo vamos a probar en Tier 3 y vamos a reaccionar a la cinemática que son segundos pero bueno vamos a reaccionar es la primera vez que lo hago en la cuenta yo no uso cuenta de nadie uso mi propia cuenta no me gusta usar cuenta de la de Esma si bien me han ofrecido muchísimo eso que use la cuenta de Sub y todo eso es más todavía tengo que revisar la cuenta de varios porque me han pedido que revise la cuenta no sé más que nada diría los cromos y los personajes que personajes se tienen que centrar en subir que se haya cosas así pero más de eso no podría recomendar ahí usamos la habilidad de Tier 3 Break Me Tornos tiene un CP de energía al 200% si ven que hace daño de repente así le baja una barra de vida vamos a seguir con él pero evitad pero evitad eso ahora si nos vamos ah no me arrasco esto bueno ya prácticamente bloqueemos listo ya tenemos a 4 3 2 ayuda 1 final listo fase 20 si bien este personaje con desbloqueando la habilidad la clase sería y subiendo los gurú a míticos todo eso ahí tenemos componente 17 vamos a fijar si ya podemos ir a Tier 3 porque estoy muy muy creo que me faltan dos entradas a ver dos entradas sí creo que le va a faltar voy a hacer una más eh Bruja Jarlata a ver la usé si ya la usé Bruja Jarlata vamos a ir a otra fase para que vayan viendo que he superado varias fases por ejemplo de ella vamos a irnos a la 20 para no hacerlo tan difícil vamos a potenciar así estoy haciendo buena cosa así vamos a poner así y ahora tengo que elegir daño físico que de fondo hagan daño físico listo iniciamos esperemos que con esta ya entrada si probamos a Jarl Roller y si si no mañana eh o otro día porque tengo debo varios videos ya así que disculpad a los que han pedido videos es que no me da el tiempo la verdad no me da el tiempo no me da el tiempo no alcanza la plata para nada si si tuviera un trabajo bueno no tendría un poco más de tiempo libre podrías dedicarle aunque sea una hora o dos horas minutos lo tengo que dedicar es más todavía tengo que hacer todo en el juego a ver vamos vamos este tiene mi Patrainer si ven también si hace mucho daño de de golpe así es porque tiene un abelisco a que se aumenta el doscientos por ciento del daño el doscientos por ciento del daño a la ruta bueno Wookie o soldado del invierno como quiere decir Winter Soldier tiene un está nivel setenta equipo cuatro por por veinticinco está listo para tier tres ya el soldado del invierno no me he fijado tampoco en la habilidad no sé si se ya se añadió la habilidad de tier tres en lunes no ahora vamos a checar vamos a darle a esto la habilidad y ta 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 va a haber un poco de lag seguro ta 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 justo se activó el el abelisco con la habilidad bueno hay que tratar de usar todas las habilidades para cargar rápido la la de tier tres ahí está la activamos y yo creo que con este la vamos a ganar esta fase veinte he superado la fase veintinueve con Pantera Negra así que nada más que la estoy tratando de hacer rápido porque no quiero que el video sea tan extenso ahí ven Pantera Negra bien equipado y mejor potenciado con un más aumento de ataque físico se lo pasa más fácil pero Yuri si es buena potencia aparte de reduce el 45% del daño de la clase vamos a ver si ya está lista llegaron no le falta cuánto le falta cuatro nada más le falta cuatro voy a tener que hacer sí o sí otra fase bueno no voy a poder desbloquear o sea no voy a poder usarla a ella en este día vamos a contrenar a lo negro que cable es ideal para este piso vamos a seguir la fase veinte potenciamos a cable a cable a ver con quién vamos a poner primero que aumenta el 50% de la clase de detonación con Star Lord aquí ven clase de detonación aumenta el ataque de energía y vamos a ponerle al lado a Strife que está a nivel 70 que está haciendo más puntaje porque tiene una un obelisco de trascendencia si no me equivoco que aumenta el ataque y varias cosas más ataque de energía a full y bueno después de esto ya sí o sí me tienen que dar como un componente de titán más por diez o más hasta veinte veces y ya sí o sí tenemos asegurado el tier 3 en este día viernes 21 de diciembre nuestro quinto tier 3 así que también me han pedido eso el top de mejores personajes para no los mejores tier 3 bueno ahí está ahí se activó bien con él lo había pasado a la fase si no me equivoco 29 no sé por qué ahora no me espero que no lo hayan nerfeado a a que hable a ver voy a activarlo bien 4 y 5 no me va a salir el daño bueno si o si se lo pasa el piso porque me pedía 100 segundos y con él lo pasé la fase 29 si no me equivoco no aquí estoy haciendo la oh no la 19 por eso pasé a la vamos a alejarnos me estaba confundido ya estoy en la fase 20 he superado muchas fases con más que nada con bruja escarlata que es un poco más fácil para mí de usar porque cable si o si tiene que activar el obelisco el CP de energía si no mucho daño con las otras habilidades no hace bueno ahí se activó recuperamos un poco de vida vamos a tener que cambiar a Strife en 1, 2, 3 ya bueno Strife también con un CP de energía esta habilidad es parecida o bueno esta sería más que nada la tercera se vuelve muy loco ese personaje del Black Dwarf hay que aprovechar a ver cuando viene Bruja Escalata lo deja ahí como hay que escapar sí o sí uuuuuh no mata ahhh derrétenlo ahhh nooooo regenerar y volar e intentarlo me hice cero de vida murieron al mismo tiempo vuelvo a bajarlo fácil ahhh dios es imposible esto lo que acabo de pasar empate fue no fue misión falle tenía que contar la recompensa igual porque murió el enemigo ese es el objetivo esas cosas bueno vamos a la fase 10 para pasar más rápido igual el Caballet no está a nivel 70 no no tiene el equipo 4x25 por eso también puede faltarle eso para pasar fases más más superiores no olviden de suscribirse y ponerle like para estar al tanto para estos videos tan naturales que muy poco veo que lo hacen así y soy de ver mucho en mi tiempo libre todo muy preparado ya ustedes ven aquí el sufrimiento en vivo y en directo prácticamente sin edición así que un buen like y un buen comentario por eso si quieren compartir con alguien que juegue que recién está empezando Marvel Future Fight saben que aquí hay guías tanto para novatos como para expertos yo llevo ya dos años y algo casi tres así que me puedo considerar alguien que sabe bastante de juego si bien me falta y siempre se aprende todos los días algo nuevo listo listo tenemos ya a Sharon los materiales por su vida Sharon por fin 11 de la noche en Argentina San Luis 19 componentes de titana ahí se va a escuchar un pedo de fondo no soy yo es mi hijo que siempre le digo que trate de hacer silencio bueno antes era la tos si se acuerdan se escuchaba bueno ahora está mucho mejor y aquí tenemos a bueno podemos subir a Sharon o a Magneto miren a los dos pero vamos a subir a Sharon obviamente me falta un CP de energía pero conseguí uno que aumente el 120% del daño no es tanto pero bueno es lo que había bueno vamos a desarrollar a Sharon Rogers tenemos todos los materiales aquí ven los materiales necesarios lo bueno es que hemos farmeado bastantes cubos así que me va a faltar eh algo de 500 cubos porque tengo 300 casi no tengo 200 100 120 328 de más eh me va a faltar un poquito menos 400 ya para tener los 800 que te pide para Magneto después para Deadpool creo que pide 1200 y más componente de titan y polidimensional me sobra así que bueno vamos al desarrollar vamos a ver la habilidad lo malo de esto es que bueno aquí va va a quedar pantalla negra hasta que cargue lo malo es que que netmarvel netmarvel ahí viene viene en full hd excelente Capitán América John Rogers es prácticamente un invento del juego netmarvel eh y el mejor personaje sin dudarlo del juego en clase de detonación el mejor personaje de clase de detonación con un cp de energía hoy un miembro que recién salía John Wick que es líder de la alianza eh dos millones así clavadito así que compartimos en la alianza tendría que dar mejores recompensas pero vean miren danoro tendrían que darte diez mil cristales mínimo para subir un tier 3 es un gran logro dentro del juego de ahí listo así bueno me despido me voy a hacer molde estar un rato con la familia a dormir y descansar para trabajar mañana nos vemos chau chau leyitos bendiciones y ya pronto se viene el video de navidad no sé si voy a hacer un resumen nunca lo hago así que voy a hacer más que nada un video de navidad saludando y todo ese tema y bueno nos vemos vamos